¿Cuánto hace que el Felipe me viene diciendo Tengo ganas de comer pizza Tengo ganas de comer pizza Y bueno, ahora le hago la pizza A los tomates le saqué los gusanitos que tenía A este todavía le quedó acá Total no importa porque como tiene todo el queso Arriba el tomate los bichonis se van a ver igual Va el queso, las cáscaras del queso La verdad que lo único que encontré acá en la heladera Esto tendría que ponerle un poco de aceite abajo Para que no se agarre Que la reparío, a ver si te vas a quedar o no te vas a quedar Ahí está Ahora le ponemos las cáscaras del queso Esa heladera está siempre vacía Yo al final no sé para qué la tenemos La heladera habría que venderla La heladera es igual que en la clotilla al final Está nada más que para ocupar lugar y para meter la comida adentro Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer A mí me va a dar algo, eh A mí me va a dar algo A vos te va a dar algo, Clotilde, porque estás muy desabrigada Vos tendrías que hacer una cosa Tienes que llamar a licitación y hacerte tejer un pulón ¿Pero qué dice, abuela? Si yo no tengo crío, todo lo contrario Abrí con su hijo y me dejó muy caliente ¿Pero qué estás diciendo, Clotilde? Vos no te podés calentar con el Felipe, estás loca, vos Vos no podés tener relaciones con él ¿Por qué no te calentás con alguno que no sea rosa? ¿Pero qué está diciendo, abuela? ¿Qué está diciendo? La bronca es lo que me pone caliente ¿Usted no sabe cuál es la última que hizo su hijo? Apurate, apurate, mi amor Bueno, ya va Que ya deben de estar por llegar Ahí está ¿Cómo le dijiste que se llamaban? Los pendejos Lai ¿Y qué música hacen? ¿Pero qué importa la música que hacen? Lo que importa es la guita que van a dejar Esto es lo que importa Felipe, ¿estás ahí? Sí, mamá, acá estoy ¿Qué le hiciste a la Clotilde, Felipe? No sabés cómo está Algo le hiciste porque hace como 10 minutos que todavía no probó bocado Yo no le hice nada, mamá Pero qué gorda malagradecida Encima que una se desvive tratando de conseguir un peso Ella todavía se enoja Pero mirá que para mí me parece que es un problema sexual, Felipe Pues sí, ella me dijo, ¿sabés qué? Que estaba caliente con vos, Felipe No se puede creer Bueno, no la culpen, ¿eh? Lo que pasa es que cada uno tiene el asunto Pobre, si uno se pone a pensar ¿Cuánto hace que a la Clotilde no se le acerca ningún hombre? Imaginate que a mí se me cerraron los agujeros de las orejas por no usar los aros ¿Te imaginas todos los agujeros que se le habrán cerrado a la Clotilde, no? Abuela, ¿usted dejó algo en el fuego? ¿Qué? Hay olor a quemado ¡Ay! La pizza, que lo mareó la pizza ¡Sacala, Clotilde! ¡Sacala, que se quema! Eso es lo que estoy tratando de hacer Salí, salí, que vos no sabés hacer nada Salí, ¿a dónde estás? ¡Ay! 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 Que se juega, no se tira la comida ¡Ay! 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 ¿Qué te pasó? Te quemaste Para la quemadura hay que ponerse dentrífricos ¡Espérate que lo voy a buscar! ¡Ay! Espérate, aguantate un minutito, aguantate un minutito Hola, ¿quién es? Que... somos los pendejos, Lai No, gracias, ya tenemos Mirá, clotilde Ay, Dios, este aparato. ¿Quién es? Venimos a tocar, doña. ¿A quién vas a tocar, de generado? No, mamá, son los muchachos del grupo musical. Felipe, callate, que no me dejas sentir lo que dices. ¿Quién es? La banda, señora, la banda. ¿Amanda? ¿Y si sos vos, Amanda, por qué me dijiste de los pendejos? ¿Para qué te abro, pero abrió? ¡Abrío! Ay, mire, abuela, mire, mire cómo me dejó la mano. Pará, pará, que para las quemaduras lo mejor es el jabón, pará. Ay, no, jabón no encuentro, te voy a poner un poco de... Ay, despacito, despacito que duele. Quédate quieta, que no te va a doer. ¡Quédate quieta, que los chines! Adelante, adelante, chicos, están en su casa, ¿eh? Bueno, yo voy a poner la pava, para tomarse unos mates. ¿Mates? Café, bueno, también café, pero se lo voy a tener que cobrar. Flaco, vos sos bromista, ¿no? Sí, la verdad que sí, soy muy bromista. Soy de bromista. Qué lástima, porque a nosotros los graciosos nos caen muy mal. Ay, no. ¿Y te duele que lo tienes? Claro que me duele, abuela, claro. Refregate ahí. Pero vas a ver que con la pasta de dientes no te va a doler nada. Ay, es que ya me puso de todo, abuela. ¿Pero a vos te sigue doliendo o no te sigue doliendo? Claro que me sigue doliendo, claro que sí. Entonces, jodete, por no haberme hecho caso, déjame venir que te pongo un poquitito. En esta mano no te puse nada. Mirá, vas a ver cómo te va a calmar el dentrífico. Vos a mí nunca me haces caso. Al final lo que yo te digo a vos, te entra por una oreja y te sale por la otra. Ahí está. La sabés. Yo hay una cosa que te voy a decir, ¿eh? Que ahora que vos no vas a poder usar las manos, yo no te voy a poder dar de comer en la boca porque yo tengo mucho que hacer, ¿entendés? Yo no puedo perder seis o siete horas alimentándote a vos, ¿entendés? Ay, abuela, basta, abuela, basta. A ver, agarrá ahí. ¿Eh? ¿Paró? ¿Paró la música? Era como una radio prendida todo lo que da, crotilde. No, es la banda que trajo Felipe a ensayar acá. ¿Una banda de ladrones? No, una banda de músicos. Ay, Felipe, andá, decide a los músicos que toquen algo que sepamos todo para cantar. El himno nacional, feliz cumpleaños, entregar marrón, entregar marrón. A ver, ¿quién viene ahora? Hola, ¿quién es? La policía, abran. No, está equivocado, acá no es la policía. Si acá son todos medio delincuentes. La policía, yo te mato, Felipe. Claro, ¿sabés por qué deben venir? Por el escándalo que meten esos melenudos. Abra, abuela, ábrale. No, 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 mamá, todavía, todavía no abran, mamá. Ay, ay, ay. Me balancearon toda. Me quisieron violar a mí. Amelia, ¿qué te pasó, hija? Ay, no sabés, mamá, lo que me pasó. Me agarraron esos cuatro y quisieron abusar de mí. Me abusaron de mí, abusaron, ¿sabés? Y ellos me dijeron que eran parte del trato que habían hecho con el Felipe. No, no, pará, pará. Pará, que yo fui muy claro. El trato no incluía relaciones. ¿Qué? Si querían seso, era otro precio. ¿Policía? Policía, suban rápido que nos están violando a todos. A la manga ya se la metieron. ¿Abrío? ¿Abrío? Mirá, vinimos por una simple denuncia de ruido molesto y mirá con lo que nos encontramos. Droga. Hay droga acá y para todos los gustos. Señor, nosotros no tenemos nada que ver. Es más, yo ni los conozco. ¿Qué decís, Clotilde? ¿Cómo que no los conocés? Es Tilly Milsin. No la reconocés porque se cambió la ropa. Y es la novia del Felipe. Y vos con ella son como culo y calzón, Clotilde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos dame, guacho! ¿Pero qué te crees, cariño? ¡Vamos! 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 Hay un error, hay un error, nosotros solo alquilamos el lugar. Sí, vos caminá, Cafillo, dale. Cafillo, dale, 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 dale. Al final nos llevan preso a todos. Yo siempre sospeché que la Clotilde andaba medio metida en algún negocio sucio. ¿Delincuente? 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 ¿Delincuente?